Hoy si nos rayamos mis cuernitos, tenemos toda la magia de nuestro lado, el poder del mago Hermes Totales. Tenemos la varita mágica en nuestras manos, no le demos mal uso, tenemos el ave Fénix, el renacer de toda ceniza, la copa del amorcito, la espada que nos protege de todo mal, corta toda mala energía. El libro de la sabiduría está en nuestros pies y las alas de todos los ángeles en posa nuestra protección. ¿Qué más quieren mis cuernitos? Olvidé decirte que las alas del halcón simbolizan todas las cosas buenas que pueden sucederte. Es un animal muy importante para el tarot hermético, pues simboliza la luz, la claridad y el fin de todo problema. En el aspecto del amorcito, la carta del mago significa que la persona que consulta tiene la elección en sus manos. En la salud, si está recuperándose de algún accidente, indicará una rápida y buena mejora. En el trabajo, se interpreta como iniciativas y planificación de proyectos a través de esfuerzo y voluntad para conseguir el éxito. En el campo económico, significa entrada de dinero por aumento de sueldo, herencias o dinero que tenía pendientes a cobrar. Lo importante, mis cuervis, es creer en uno mismo, uno misma. Lo importante de creer en nosotros para poder completar cualquier cosa que nos propongamos. Éxitos totales, mis cuervis. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.